No hay por qué llorar, si en el río todo sabe igual, y hacia el río vamos. Lágrimas de sal, sueños rotos, días sin usar, y en algún lugar. Hay un amor que te envuelve, donde la vista se pierde, y hay que dar unos pasos más. Es para abrirse el camino, coincidir con el destino, y después dejarse llevar. Te pido que vengas conmigo, te pido esta resurrección, te pido que tengas sentido, que tengas sentido esta vida con vos. ¡Oh! Siempre hay algún motivo que nos mantiene vivos, sé que todo lo que viene es mejor. Siempre hay algún motivo que nos mantiene vivos, sé que todo lo que viene es mejor. No hay por qué llorar, si en el río todo sabe igual, y hacia el río vamos. Lágrimas de sal, sueños rotos, días sin usar, y en algún lugar. Hay un amor que te envuelve, donde la vista se pierde, y hay que dar unos pasos más. Es para abrirse el camino, coincidir con el destino, y después dejarse llevar. Te pido que vengas conmigo, te pido esta resurrección, te pido que tengas sentido, que tengas sentido esta vida con vos. ¡Oh! 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 Siempre hay algún motivo que nos mantiene vivos, sé que todo lo que viene es mejor. Siempre hay algún motivo que nos mantiene vivos, sé que todo lo que viene es mejor. Siempre hay algún motivo que nos mantiene vivos, sé que todo lo que viene es mejor. Siempre hay algún motivo que nos mantiene vivos, sé que todo lo que viene es mejor.